Tres producidas y un 2.75 lo que bateó el Pony en aquella temporada, se le va la pelota a Félix, no la encuentra, ahí está reptando por la malla y viene anotando como coser y cantar en un wild pitch el 1-0 para Culiacán, Rudy Martin, así que bases limpias, cuenta de dos bolas aquí para el Pony Quirós. Y solito y su alma, solito y su alma, que era un pitcho descontrolado, se vino caminando Rudy Martin. Sí, es algo que sin lugar a dudas, conforme pase la temporada, irán generando esa confianza y esa conexión, este pitcher. ¡Padre! La votó Cristian Santana diciendo, oye, ¿cómo va? Y Culiacán le está cayendo temprano al abridor, Grant Gavin, la pizarra dice, tres por cero, adelante Tomatero. Hablábamos de las características de parte de Cristian Santana, quien tuvo un verano tremendo y mantiene ese ritmo explosivo el pelotero dominicano, cuarto cañón de Tomateros de Culiacán y de esta manera explosiva aumenta la ventaja de la visita. Bueno, es el Atlantic League, dio 13 cuadrangulares con el Lancaster, también subo, como se lo recordará, con los Dorados de Chihuahua, un año de 18, con 79 empujadas totales, pues números de Lancaster. El abridor de Culiacán, Víctor Castañeda, ante el tibetano Kevin Lamas, viene para Homble, ¡tira con fuerza! Encontró Puritita Brisa, Lechero, Canilla y Papaya, la cuenta Porfirio, se va con un chocolatote Kevin Lamas, el tibetano es el primer chocolate en la labor de Víctor Castañeda que sale echando tiros. No, no con el mejor de los innings, pero colgando un cero, la pizarra en una completa, tres por cero, Culiacán. Ya estará usted escuchando hablar de este patrullero Central Hamilton, allá va la pelota, batazo hacia las profundidades del Jardín Central, no puede con ella, Druaban se pierde totalmente y va hasta la antesala, vamos a ver, el tiro segunda, da en la caseta de algodoneros, y allá va Martin Jr., la tercera. Ni hablar, ni hablar, ahora sí que después del hit vino el error, un poquito invirtiendo la cábala después de el macanazo de Martin que le ha visto la bola a Grand Gavin extraordinariamente con par de dobletes en sendas comparecencias. Así que Culiacán logra una más, le están arrimando el caballo y la leña al abridor número dos de los algodoneros que al parecer el día de hoy no viene tan fino como quisiera. Ceremonia tempranera, seis, seis y media más bien. Conecta, vamos a ver. Ahí están. Y viene rumbo al Pentágono, allá está conectando, ¿quién la busca? La busca el patrullero izquierdo, se coloca el cubano, saca el proyectil al Pentágono y llega quieto Favela y de esa manera la sexta carrera de Culiacán, buen piso y corre y buenas piernas mostró Favela. Sin lugar a dudas, hombre que siempre ha corrido bastante, es parte, la parte importante de tener un bate que haga contacto, a lo mejor evidentemente no vas a tener ahí a tu primer bate, pero sí en lo posible algo parecido. Un hombre que se envase y sobre todo que corra en la parte baja para el primer bate disfrazado, o sea un primer bate antes del primer bate. Y aquí la oportunidad la tiene el popular Papas Andrés Álvarez. Esperando turno está el Pony Quirós, el batazo de Álvarez, toma la fiera Flores, en segunda y una, y en primera, doble play. Jugada de cinco estrellas, de Flores, a la segunda base con Lamas y Lamas, lanza el proyectil al Jesse Castillo. Vamos a ver, aquí está, señalando el umpire que se regresen porque parece que va a haber reto de la jugada. Ahí está llamando también al manager. Sí, todos para atrás los fielders y los corredores y todo. Sí, porque aquí hubo una confusión muy grande, mi querido Poncho. Si vaya, para empezar, pues cuentes los outs, ¿no? Sí, vaya, Soco le dio a Borondongo y Borondongo le dio a Bernabé, pero compadre hay dos outs. Sí, o sea, todo está bien con la jugada, doble play. Sí, sí, pero todavía no te puede decir. Pero había, no había outs. Así es. Una oportunidad en el equipo grande de Los Ángeles. Gracias por participar. Le viene con la recta Castañeda y se va retirado, tirándole Drew Evans. Ni hablar, le tocó probar, le tocó probar todavía el chuchumbé potente que tiene este hombre que para trabajar. Rosario, quien tuvo números interesantes, ya no permaneció. Allá está el batazo de parte de Justin Riley. Conecta sencillo el británico y de esta manera, después de cinco capítulos y en esta parte baja del sexto inning, los algodoneros Poncho conectan su primer imparable apenas. Así es, este es un encuentro en que todos los imparables los tenía el mismo equipo, pero dicen, nunca digas porque hay quienes se molestan. Vaya, había retirado a 13 de los últimos. Lo que fue su debut el año pasado, mientras aquí batea Drew Evans hacia la banda contraria. La pelota pique y se extiende. Esto va a ser un extravase de parte de Drew Evans. Allá va Chapo Flores al Pentágono. Carrera producida y explota el curó de a par. La primera de los algodoneros en esta campaña. Larga fue la sequía, pero bueno, Drew Evans el de Alabama. Este prospecto de los marineros de Seattle. Roletazo por segunda. Gran jugada, pero se la va a dejar en la mano. La Polpa Ríos fue a casa de la bien lejos, pero no tuvo oportunidad. Así es que Wasabe consigue otra carrerita. Se va para adentro Yadir Drake. Pasa, pasa rápidamente. El otro corredor a la tercera. Van a quedar hombres en las esquinas. Va a tener la pasible tarde de Cholos. Amenazándole aquí en Wasabe. Con Cholos amenazándole en las esquinas. Nada más que jugada. Ríos, a la hora de pararse es que son tres. Vamos a ver, Batazo, alegre y reverente está respondiendo el novato. Pimpia el jardinero derecho. Pimpia Favela. Así es que haciendo que las cosas sucedan bien en par de carreras para Wasabe. Los demonios andan sueltos. El novato, Héctor Randy Delgado. Conecta imparable y después termina regando el tepache el Chullito Favela. Colocado ahí en la intermedia. Delgado, bateor emergente. Dadejito se poncha. Cuidado porque Wasabe le está respirando en el cuello a los tomateros de Culiacán. Es jueguito. Esto ya es un negocio de meramente tres carreras, damas y caballeros. La potencial carrera del empate está colocada en el círculo de espera. Haciendo la tarea con algunos borrones, pero hasta ahora buscando hacerla y ya la hicieron. Le cantaron el tercer strike. Se quedó con ojos de caricatura japonesa. Abiertos, abiertos y los tomateros de Culiacán. Los tomateros de Culiacán terminan. Terminan venciendo a los algodoneros de Wasabe por segunda ocasión en la campaña. Al son de siete carreras por cuatro con victoria para Víctor Castañeda. Que tiró seis soberbias entradas de solamente un imparable. Derrotando a un Grant Gavin que tuvo una labor errática, complicada desde un principio. Donde solo aguantó la risa por dos entradas y dos tercios para tragarse. Para terminar tragándose cinco carreras. Donde solo aguantó la risa por dos entradas y dos tercios para tragarse.